señoras y señores bienvenidos una vez más a su blog de confianza líderes internacionales estamos en el sofá dorado mi amigo johnny jean cómo estás johnny bien compadre y llero vaquero una vez más feliz de estar aquí contigo y con nuestro público querido de líderes internacionales porque nuevamente tenemos contenido único exclusivo contundente directo fresco y de primera mano para que lo disfruten en casa hoy vamos a ver a mí hoy vamos a ver al representante de méxico en palestina así es que no es como el equipo chileno que se llama palestino si nos hace eso nosotros no nosotros hicimos una entrevista nos dijo dos o tres cosas bastante interesantes sobre todo en cuanto a la postura de palestina con el mundo porque siempre nos estamos preguntando cuál es la postura del mundo con israel cuál es la postura del mundo con palestina ahora vamos a saber cuál es la postura de ellos hacia nosotros tú crees que la gente sepa realmente el problema de palestina pues mira yo no sé si lo saben realmente de que es un problema internacional famoso conocido tocado en muchas esferas importante para muchos otros ámbitos eso es verdad pero no estoy seguro si la gente esté compenetrada con cuál es la problemática difícilmente creo que haya mucha gente que esté de acuerdo siquiera con cuál es la historia de la pobre de la problemática sobre todo entre los dos bandos que están distanciados por este conflicto que es israel y palestina no propiamente saber cuál es la opinión oficial se está hacerse al estado palestino la postura y pues venga de ahí vamos a ver qué es esto espero que les guste estos chicos desde el fuego de nuestros seres para todos ustedes que pueden hacerse un lugar mejor no hay un lugar en tu corazón y sé que es amor y este lugar es más brillo que mañana la historia académica es en el colegio de méxico estuve en la carrera de la licenciatura de relaciones internacionales y ya desde ahí bueno ya me interesaba mucho el tema del medio oriente este tengo quizás también parte por antecedentes familiares soy de origen mi familia es de origen libanes este y si todos mis trabajos de la licenciatura los enfoque siempre a temas de medio oriente cada vez que podía lo aumentaba por ahí y de ahí bueno salió mi libro bueno fue mi tesis y la publicó el colegio la tesis de licenciatura ¿Cuál era el tema de su tema? La revolución islámica de Irán esto ya estaba por fin después de unos años moviéndose y de ahí salió la iniciativa quizás también me tocó manejarla con esta área de la cancillería de elevar el rango de la oficina palestina que era una oficina de prensa desde los años 70 que se abrió en la época del presidente Echeverría le dimos un estatus diplomático se le llama Delegación Especial de Palestina no es una embajada sino que se le dio un rango especial más o menos asimilado a un organismo internacional con sede en México viviendo las posibilidades digo prácticamente México era de los pocos países latinoamericanos que no habían reabierto embajada en Líbano ya había terminado la guerra civil en el año 91 terminó entonces ya se tomó la decisión y en el año 96 me fui para allá para abrir la embajada o reabrir la embajada más o menos y este... ya quedó instalada en la embajada entonces afortunadamente ha seguido ahí la embajada incluso en las mismas instalaciones que yo escogí o sea usted fue uno de los parteagos para que se pudiera reabrir pues si me tocó reabrir de hecho solo porque a todo mundo le daba miedo no había quien quisiera acompañarme o sea de nivel de administrativo y de gente de la Cancillería de Apoyo me quedé como un año solo terminé la maestría en el colegio regresé a Relaciones y bueno me mandaron a Nueva York en la época en la que estuvimos en el Consejo de Seguridad 2002 ¿qué fue? 2002-2003 estaba el embajador Aguilar Sincer si te acuerdas fue toda la crisis de Irak y... estando ya en Nueva York en el año 2008 que todavía yo seguía por allá se dio un caso muy extraño que nos llamó mucho la atención que fue el reconocimiento así sorpresivo unilateral de Costa Rica al Estado palestino y... bueno con Costa Rica con la delegación de ellos teníamos muy buena relación les preguntamos bueno cuál fue el razonamiento de ustedes porque además no sé si te acuerdas que Costa Rica me parece que no sé si era Guatemala o Gustavo o Salvador Guatemala eran los que tenían embajada en Jerusalén los únicos países de todo el mundo que tenían embajada en Jerusalén entonces ya los los costarricenses nos compartieron su razonamiento nos dijeron bueno pues es un problema jurídico que hemos arrastrado hace muchos años y... este... decidimos que había que reconocer al Estado palestino porque el Estado palestino se crea jurídicamente desde el año... desde el año 47 en la resolución 181 se crearon dos estados y en esa época eran 54 países que eran miembros de Naciones Unidas que era quizás la tercera parte de la reforma de América o sea América Latina históricamente incluido en México se involucró mucho en este problema de la partición de Palestina y... en Naciones Unidas de Hecho crearon los estados jurídicamente existen los estados en papel desgraciadamente digo solo por miles de circunstancias solamente se estableció el Estado de Israel el Estado palestino quedó en limbo pero jurídicamente existe entonces ese fue el razonamiento de Costa Rica remontarse a esas bases jurídicas que va muy dentro de la tradición latinoamericana siempre el derecho internacional y estas cosas y... ellos por eso tomaron esta decisión de reconocerlo en abstracto jurídicamente simbólicamente y de ahí se vino una cadena de... de... reconocimientos de América Latina o sea fue Costa Rica en 2008 la que detonó después vino ya Dominicana y después vino Venezuela y ya Brasil en los semifinales de 2010 y ya todos los demás se siguió el dominio pero básicamente ese fue el razonamiento ahora ese razonamiento se planteó aquí en México en la Cancillería porque es... somos... es afín tenemos el mismo tipo de visión del mundo muy jurídica muy juridicista este... pero bueno al final de cuentas también es una decisión política si reconoces o no es un acto soberano exacto y ahí bueno pues cada país sopesa sus... sus intereses coyunturales ¿no? y sus relaciones con otros países sus relaciones con otros países este... aunque jurídicamente te digo puede existir la argumentación está también bueno la parte política que es una decisión soberana de un estado ¿no? y bueno pues ahí... más allá no te puedo decir digo que... cuál fue exactamente el motivo pero... si... muchas de las decisiones este... a pesar de lo que... si... excluyendo el gobierno de Vicente Fox las demás eran como ¿qué? abstención 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 pero... actualmente la relación yo se la vuelvo a reiterar o sea ahorita la relación con el gobierno palestino ¿cómo estás? ¿bien? si bueno de hecho la oficina se abrió la oficina nuestra en Palestina se abrió en 2005 fue... hubo una moción del congreso dentro del congreso mexicano a favor ¿no? pidiendo las relaciones exteriores que se abriera la oficina y... y se abrió muy rápido o sea el presidente Fox la aceptó y se abrió en julio del 2005 y... yo llegué... la abrió mi antecesor que es Francisco Alonso él estuvo hasta 2008 y luego yo llegué de Nueva York yo llegué para allá pero ya traía yo mucho toda esta cuestión del estado palestino a mí digo me sirvió mucho la experiencia de Costa Rica de Nueva York etc. porque sí la compartí mucho con mis colegas latinoamericanos que están allá que hay... somos cinco representaciones latinoamericanos o sea está México Chile Venezuela Argentina y Brasil entonces entonces yo con ellos con España también digo en general con muchos colegas compartí toda esta cuestión de... del reconocimiento del estado palestino del nacionalismo de Costa Rica el nacionalismo de Costa Rica aparecía publicada una lista negra de empresas internacionales que están establecidas ilegalmente en los asentamientos israelíes o sea son empresas extranjeras que están como inversión dentro de los asentamientos israelíes que están dentro de los territorios ocupados y resulta que aparece Cenex o sea hay una inversión de Cenex en los asentamientos y fue muy curioso porque fue justamente bueno es una empresa que obviamente se dedicara a la construcción y la construcción de cemento entonces es muy como que muy visible el asunto porque están construyendo el famoso muro de separación que México puso el grito en el cielo en Naciones Unidas entero y al año siguiente nos enteramos que Cenex está proveyendo material de construcción para los asentamientos y para el muro o sea son paradojas que bueno no 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 vamos a hacer un juego de palabras esto merece el precio que tenga la mente a ver ¿listo? sí jóvenes viejos un líder Alejandro Magno ok palestina pues independencia todas las comidas mexicanas digo los moles los esposoles ok Israel eh injusticia México México que debe reflexionar sobre su política exterior sobre su política exterior león rudel es pues mira me gusta mucho también tengo tengo mi vena de escritor medio medio sepultada pero así es tengo seis libros publicados ahorita digo la mayor parte digo tres son son académicos tres han sido más eh literarios o de arte entonces me gusta mucho este escribir y bueno pues espero poder seguir publicando ¿no? es que sí me preocupa mucho estando estando fuera que he estado tiempo bastante tiempo fuera sí me preocupa mucho ver lo que te decía al principio la falta de interés de los medios en los temas internacionales digo más allá de Estados Unidos entonces su mensaje sería a los jóvenes ¿qué? que se interesen que investiguen que traten de entrar a escribir a medios ¿no? este traten de de interesarse por lo que pasa en el resto del mundo o sea de analizar lo que está pasando en el resto del mundo porque sí mi impresión desde fuera que ya tengo tiempo fuera es esa de que hay un gran abandono del del escenario internacional a nivel ya de opinión pública o el de estudiantes este incluso nuestro congreso o sea pocas poca atención en temas más allá de lo que muchas gracias por la entrevista muchas felicidades por su trabajo gracias esto fue una entrevista con León Rodríguez Sajar representante de México en Palestina y esperemos verlo pronto en Cancún para que se van echando chelas con nosotros ¿no? claro ¿o no le gusta la cerveza? sí, claro que sí disparity o le gusta la cerveza o la Marshmallow más allá de las meninas Сер mi amigo el balón